Hola parriceros, seguimos boca abajo en Ushuaia y que tenemos hoy, seguimos en la casa de mi hermano, tenemos un asado muy austral, lo voy a bautizar así, un asado austral, porque, que me cuente mi hermano Handy que estamos haciendo, porque yo ya lo se, pero que me cuente el a ustedes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos paleta de cordero patagónico, ahí tenemos una costilla patagónica de cordero, todo cordero, allá hay achuras, achuras en Argentina le decimos a las menudencias, no sé cómo le llaman, las menudencias, corazón, corazón de cordero y mollejas de cordero, las mollejas son de corazón o de cuello, y unas morcicitas, y acá el clásico matambre argentino, que también le dicen en Colombia sobre barriga. Va con fuego, despacio, mucho, sobre barriga mucho limón, a mí me gusta, lo demás que todo tiene una sal saborizada, una sal envenenada. ¿Usaste la misma sal para todo? No, usé más limón, a las mollejas las dejé en remojo, con jugo exprimido de limón y ralladura de cáscara de limón. En cambio, la sal envenenada la usé para el resto, y al matambre le puse la sal envenenada y limón. El brother pregunta, por ejemplo, esta la dejaste en remojo el día anterior. No, no, hay dos procesos, uno que se llama blanqueo, que llenaba hirviendo, pasarlas un segundo, dos minutos y sacarlas, que está firme, y las limpiás y las desgrasás. No, yo solamente la dejé en un bulan bowl, con jugo de limón exprimido, ralladura de limón y pimienta negra, y después rectifiqué con sal un poquito. Y en la sobre barriga, la hago la vuelta, la hago doblada al medio, doblada, para que vaya, porque es muy fino el corte, y si me va a hacer muy rápido, y tengo que sacar bastante cercano todo. Vamos a hacer primero la morcilla, vamos a hacer bien el corazón, la molleja, sobre barriga, o matambre argentino, y la paleta y el cordero al final. Esto es costilla del cordero, a ver si se puede ver. Esto es la costilla, ahí va. Bien. Y esta es la paleta, que sería el brazo, la mano delantera, que ahí va fuerte. Cuando es paleta, es la mano delantera, cuando es pata, es la trasera, ¿cierto? Sí, señor. Y si está bien, lo del matambre, ¿por qué? El matambre tiene un pedazo grueso y uno más delgado. La idea es poner el grueso primero y el delgado doblado sobre la parte de encima. Cuando vaya a voltear, le vamos a pedir a mi hermano que nos muestre, para sabernos llevar, porque nosotros lo podemos hacer en Colombia y en otras partes por fuera de la Argentina. Pero esto es un asado muy patagónico, un asado muy austral, porque hay mucho cordero. Pero acuérdense que el cordero es, para los que no sepan, es el esposo de la oveja, para que nunca se olviden, ¿ok? El cordero se consume en tierra al fuego y en la Patagonia en general, no supera los 9-10 kilos, sino se llama capón, o le dicen capón. Y come pastura, pastura natural, no come ningún tipo de cereal ni alimento balanceado. Y la pastura que come está cercana al mar, tiene una pastura con mucha salinidad. Por eso es tan magro y tan sabroso, y por eso es el sabor. Por eso el éxito del cordero patagónico en el mundo, la gente viene a comer cordero patagónico a tierra al fuego y a la Patagonia, porque es tremendo. Porque el pasto, el cordero camina, se alimenta naturalmente y se come chico, de 8-9 kilos, no más. Pregunta, por ejemplo, sabiendo que hay mucho más frío, genera un poco más de grasa de lo normal que el cordero de otras partes del mundo también. ¿Eso influye en la grasa? Puede ser, lo que pasa es que cambia mucho y la pastura con salinidad, y no dejarlo subir de peso, hace que el cordero no sea tan grasoso. Vamos a dar una vuelta. Hay buen calor, se aguanta 10 segundos la mano. Vamos a dar vuelta la sobre barriga o matambre. A mí me gusta que se queme del lado de la grasa. Así que ahí vamos a dar vuelta así, eco. Se puede quemar un poquito, pero todo esto es grasa. Y ahora, automáticamente, le vamos a dar un limón, mucho limón. Bien. El limón también dora de más, todas las carnes. Si tú le pones mucho limón al pollo, a la carne, seguramente va a dorar de más. No significa que se haya quemado. Es el efecto del mismo limón. La cidez del limón, lo cíclico. Se lo vuelta todo junto, ¿no? Se lo vuelta todo junto. Después, al final, lo vamos a expander para que este centro, la parte finita, la parte delgada, para que tome color. Tiene un mejor aspecto. Ahora no tiene buen aspecto. Pero es muy claro. Conseguimos un dorado en la parrilla. ¿Cómo van las mollejas, bro? Las mollejas vienen bien. A ver, a ver si me toman. Se empiezan a pegar un poco. Hay que tener cuidado, se empiezan a reducir. Pero la idea de la molleja es que estén crocantes por fuera. Vamos a ver si podemos dar vuelta a todas las mollejas ahora. Hay mucho fuego. Son chiquitas. Son chiquitas. La molleja de res, la molleja de res es más grande. La molleja de res es más grande. Ya tenemos la primera parte. Un poquito de limón. El corazón. Ahora como oscilla. Y corazón. Ya como olleja. Despidiéndonos del sur. Del asado austral. Y bueno. Lo mejor. El mejor condimento que puede tener un asado. Es la familia. Así que dale like. Y suscríbete. Y bueno. Nos seguimos viendo por este canal que es para vos. Chao. Chao.